Gigi Gigi, hola gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a estar reaccionando al nuevo tema de Dani Riva con Duki, lo olvidaste. Ya sabéis que Dani Riva le están metiendo seriamente a la música ya desde hace un tiempecillo. Yo la verdad que musicalmente hay temas que me gustan más, que me gustan menos, pero ya sabéis que soy gran amante del freestyle y Dani era uno de mis freestylers favoritos. Me flipaba cómo rapeaba y cómo freestyleaba. Entonces, pues no sé, siempre me ha caído bien. Creo que es un muy buen artista, muy buen freestyler, como lo queráis llamar, y siempre me interesa ver lo que va haciendo. Y bueno, esta vez viene de la mano del señor Duki, ¿no? El hombre que no necesita presentación y raramente falla. Así que tengo bastante curiosidad para ver este tema. Salió ayer, ¿vale? Pero bueno, tuve stream, terminé muy tarde, se me complicó la cosa y al final lo he dejado para el día de hoy con más tranquilidad verlo. Ah, por cierto, hablando del tema del freestyle, hace nada volvió a la plaza, tío. Me ilusioné mucho. A ver, me hizo un poco de amago el cabrón, porque dijo por redes sociales, tengo ganas de volver a la plaza o de freestylear o de volver a rapear, tal. Y yo me ilusioné que flipas. A los pocos días apareció una competición de freestyle de 2x2 junto a Thiago, que se dice pronto. Dani y Thiago, siendo lo que son, bajando a la plaza y volviendo a freestylear. Pero bueno, el planning de la música sigue y en principio creo que no ha dicho que va a volver a competir. Pero bueno, hizo el amago ese con el tuit, se presentaron a una comp a freestylearlo, tanto Thiago como Dani, en un equipo de 2x2. Y nada, creo que es algo aplaudir, ¿no? Porque son gente que obviamente no tiene el rodaje que tenía antes freestyleando y tener los huevos de bajar a la plaza y competir con Peña, pues que lleva como más rodaje y tal, y que está más acostumbrada. A ver, que Sony han sido grandes freestylers, pero ya sabéis que a día de hoy el freestyle es una profesión. Hay Peña que entrena diariamente en esto. Así que bueno, más allá de los resultados y de la performance, creo que es algo aplaudir. Sin más dilación, gente. Dani Riva, Duki, lo olvidaste. Vamos allá. Hostia, lleva las gafas off-white. Estas gafas me las quería comprar, pero luego me di cuenta que era pobre y se me pasaron las ganas. Estas gafas me las quería comprar, pero luego me di cuenta que era pobre y se me pasaron las ganas. Estas gafas me las quería comprar en negro, las lleva en blanco y creo que Duki lleva unas Versace o alguna movida así. Sí, juraría, vamos, lo he visto muy de lejos. Ojo a la ropa, se empieza a notar ya los piquetes serios, porque antes, por ejemplo, Duki, yo me acuerdo que siempre iba a nivel con flows wise, de vestir el rollo streetwear y tal, pero ahora ya es full marcas. Tú ves a Tiago, ya va con conjuntos Louis Vuitton, con camisetas Vilon, o sea que se las gastan en la puta ropa. Bien, bien hecho, bien hecho, caraduras. ¿Qué cabrón? Comerme ese culito es desayuno de campeones, ¿no? ¿Qué eslogan era? ¿Danet? ¿Desayuno de campeones? No. ¿Qué eslogan lo decía eso? Tengo que mirarlo. ¿Desayuno de campeones? Esto es de un anuncio. ¿Desayuno de campeones? Creo que sí, que era natillas. O sea, un desayuno de campeones se suele decir, ¿no? Pero juraría que lo pilló como eslogan Danone, o sea, con las natillas danet esas. Duki, como siempre, la fórmula, a nivel de flows y siempre se tira alguna frase creativa que te hace parar el vídeo. ¿Buenas cuatro soluciones a esos problemas? Tu problema tengo cuatro soluciones Chingar, beber, fumar y volver a chingar Hacértelo beber y fumar Hacértelo una mamá Ya supiste De ese bobo toca olvidarte que pa' ti soy mejor Es que cerca de tu piel todo cambia de color Es que tú eres esa que puede calmar el dolor Baby, te mereces más Quiero, perro, no lo olvidaste Ese vacío lo llenaste Pensó que te tendría El estribillo es buenísimo Uh, la cobrita, eh, lo engañó Tío, con el gesto, la body y tal En un momento pensaba que era FMK Aparte tienen un videoclip, ¿sabéis? No me acuerdo del tema Pero que participaba Ruser King, FMK Lead Kill a Tiago y tal Que también salía como aquí O grabando como en unos containers y tal Me ha hecho el mind trick ahí, eh El vídeo Parece el set ese de... No me acuerdo como se llama el tema Es que ahí hace casi un año, no Pero 8 o 9 meses que lo reaccionamos probablemente Y para mí, eh, eh, son la protagonista del film Él siempre buscando por qué discutir Y yo preguntando si vas a venir Elige las prendas que quieras Vámonos para París Que aunque odies tanto la espera Una fila entera si es por verte a ti Pero perro, no lo olvidaste Ese vacío lo llenaste Pensó que te tendría La guitarrita Y las zapatillas llevan unas off-white Madre de Dios, tío Yo es que soy muy friki de la ropa Perdonad por dar tanto por saco con la ropa Las gafas y no sé qué y tal Lo de las gafas que he dicho antes Yo me quería comprar la versión en negro Y estaba dudando si Duki las llevaba Porque la versión en negro son negras Y llevan la cruz de off-white en dorado Pero se ha puesto de perfil y se ve como una chapa Y si hay una chapa tiene más pinta que es Versace Que aunque odies tanto la espera Una fila entera si es por verte a ti Eso es un efecto Hay una estrella fugada ahí A ver, yo creo que va a ser un efecto Porque justamente en ese plano tal Fijaros Aquí Ahora Ahora el bobo va a buscarte Y conmigo va a encontrarte Dile que tienes a otro Que te hace sentir eso que no sentías antes Me ha faltado un duco Esto es un paro pa' la historia Algo así, ¿eh? De últimas Vale, es un tema Yo creo que es un tema que asegura el tiro En plan No es nada del otro mundo No es nada muy loco Sí que destacar el detalle que cambia el beat al final Porque yo pensaba que metía el drop duro Y mete la guitarrita y tal Y está guay A nivel visual La estrella fugadesa Me ha recordado mucho a A ver, es una tontería, ¿no? Pero con los efectos y tal Me he acordado del videoclip de Chico Estrella ¿Os acordáis? Que le tengo mucho cariño a ese tema Porque fue literalmente La primera reacción que hay en el canal Fue eso Ya sabéis que Era un plano como en un acantilado El cielo como en rosa Y caían como estrellas fugaces y tal Y me ha recordado a eso Ligeramente Pero sobre todo en lo musical Creo que es un tema que va a asegurar A nivel de versos No me parece nada del otro mundo Igual me quedaría más con el de Duki Que es más creativo A nivel de barras, creo yo Pero tengo que decir que sí Que el estribillo es muy bueno Es muy sólido y muy pegadizo En plan, este tema Te lo terminas de escuchar Y ya te sabes el estribillo Entonces creo que es un tema De 2.50, tal Está bien Y puede funcionar a nivel de Tenerlo en una playlist A una discoteca Y que la peña le mole Pero bueno Es un reggaetón Pero no deja de ser un reggaetón Bastante light No es ese tipo de reggaetón así duro Es como un reggaetón más Sobre todo por el beat Es como más limpio No es el típico reggaetón Guarro de perrear hasta abajo Pero bueno Es una fórmula que funciona Y quieras o no También el nombre de Dani Y de Duki juntos Pues también les va a dar push Para que el tema se mueva Pero como digo No es un tema Que arriesgue muchísimo Pero funciona ¿Sabes? Es básicamente lo que se dice En España Asegurarse el tiro No hacer nada loco Pero que funcione Y creo que es el resumen Del tema de Lo olvidaste Sea como sea gente Hasta aquí mi reacción Como siempre lo más sincera Y honesta posible A vosotros y vosotras Gracias por estar Un servido Se despide Y nos vemos En la próxima reacción Chao Chao Chao